nosotros somos los campeones en el festival del frito pregalo para que tú veas son los mejores fritos mami ya te lo voy mi amor ya te lo voy mi amor ya te lo voy mi amor ay ay la teme ¿qué pasó mi amor? ¿cómo te vas a hacer un empanaco en el sobaco? ¿qué pasó? ¿cómo vas a hacer un empanaco en el sobaco? eres el que cula el puerto ¿cómo así nena? oye nena oye 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 relájate mi trabajo ¿qué te pasa? oye tu hablas luto ¿qué? ¿qué? ¿tú eres mi mamá? ¡échala ¡échala ¡relajate! ¡hombre si yo estoy trabajando y yo la estoy... ¡relajate! ¡relajate mamá! ¡relajate ni que vamos a dar! ¡eh! ¡oh! ¡oh! en este video para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa solo son únicas y exclusivamente personajes y sentirse ofendido por ellos desde el propósito del video que quieres entretener gracias por su comprensión ¡buena la voz de mami! ¿me regaló una empanada? ¿una empanada mami? ¡claro, claro que sí! nosotros somos los campeones en el festival de fritos pruébalo para que tú veas son los mejores fritos mami ¡el guandame! ¡hugo! ya te lo di, ya te lo voy mi amor ¡ye! ¡ye! ¡ya! ¡yo no creo! ¡ye! ¡ye! ¡ay! ¡tráteme en serio! ¿qué pasó mi amor? ¡hey! ¡hey! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡hombre para hacer un empaná con el sobaco, eres el que cula puerco! ¡ay! ¡coma cine! ¡oye! 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 ¡bájate! ¡hombre yo estoy trabajando! ¡oye! ¡hombre esto es mi trabajo! ¿qué te pasa? es que tú eres mi mamá que el relato de que yo te trajando y relájate mamá esto es una broma papi de la tengo a mis barritas papi de queso de carne y claro nosotros somos campeones en el mundial del frito papi claro hermano si ya nosotros somos campeones bro claro hermanito disfrútala y tan buena yo me enfoqué qué pasó bro trateme en serio yo estoy trabajando en mi trabajo con que más lo voy a machucar el que va a ser yo no está menospreciando mi trabajo que no se hace quebró la mala la vaina bro yo estoy trabajando está en mi trabajo yo soy campeón en el festival de frito para que con lo que sea que hay que en la candela que yo estoy trabajando vale me haré en serio la que te la comiste a mí no me está amenazando yo vi en bogotá y el hogar